Pero, o sea, si luz en todo el edificio estáis, de repente. ¿Y en dónde estás? ¿En qué universidad? En la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Ah. En el campus de Cuenca, en la Universidad de Periodismo. Me acabo de incorporar ahora y todo es como nuevo y... Claro. Yo conozco ahí a... Estamos acá. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos habéis pillado hablando. Bueno, bienvenidos todos a esta sesión como de conversatorio con Luis López Carrasco, cineasta que presenta en esta edición de Black Canvas el año del descubrimiento, que creo que es uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de este año. Soy muy malo para hacer de sinopsis y tampoco te quiero ahorrar un poquito del ejercicio de tener que hacerla. Entonces, os voy a leer una pequeña sinopsis de Gonzalo de Pedro, de un programador español, un poco para como ubicaros en la película, aquellos que todavía no la hayáis visto. Es una película que transcurre en el año 92, junto al año en el que ocurre la exposición de Sevilla, las Unidades de Barcelona y el Tratado de Maastricht. España era oficialmente un país moderno, pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el desmantelamiento industrial acabaron con la quema del Parlamento Regional de Murcia. La película retrata esos días previos a los disturbios y es una especie de dispositivo documental, un relato de ciencia ficción, dice Gonzalo, un viaje en el tiempo, un ejercicio maestro de memoria, esa que permanece en el presente y se proyecta en el futuro. Es un esperanzo de sinopsis. Sí, es muy bonita. La que te hace. Bueno, yo quería empezar la charla preguntándote directamente por el título de la película, que yo sé que está desde el principio en el proyecto y precisamente porque puede dar lugar desde el principio como un equívoco que yo creo que es un equívoco con el que juegas a lo largo de todo el film. La película trabaja como capas temporales, que es algo que podemos charlar, pero sin embargo es el año, es un año al que te refieres en el título y el año del descubrimiento y no de la conquista, por ejemplo, atendiendo al 92. Entonces, quería que nos platicaras un poco sobre esto. Bueno, es un título con truco porque para mí es muy importante que sea un descubrimiento con D minúscula y no con D mayúscula. Y eso está relacionado con la idea de que la voluntad del film es proponer una historia distinta a la que nos han contado. Es decir, el año 92 tiene como está todavía esta imagen muy generalizada dentro de la sociedad española de un gran año de celebraciones, un año muy glorioso. Un año que aparte se vivió durante los años 80 con mucha ilusión. Yo también me acuerdo de que todo el mundo estaba ilusionadísimo con los Juegos Olímpicos y con la Expo de Sevilla, porque era como el momento histórico en el que España oficialmente ya no era un país subdesarrollado, o pobre o atrasado. Era como el momento en el que parecía que España siempre llegaba tarde a lo moderno, llegaba tarde a Occidente, era como España y Rusia, como los extremos de Europa siempre como tarde en los procesos de industrialización y liberales, de constitución de las democracias liberales. Y entonces ese es el gran... y luego ya con la dictadura pues ya para qué hablar. Y entonces existe esta idea del año 92 como un año de logros y eso, bueno, tampoco hay que negarlo, es así y no estuvo mal, no estuvo mal. Lo que pasa es que se ha olvidado toda una serie de circunstancias que tuvieron que ver con la reconversión industrial y que son todos los cierres de fábricas que ocurren en todo el Estado y que en el año 92 adquieren como un momento bastante fuerte porque en concreto en la ciudad de Cartagena los obreros acaban... en los obreros con los universitarios, con la gente de los barrios marginales, con todo tipo de ciudadanos acaban enfrentándose a la policía y algunas personas acaban quemando el Parlamento autonómico. Hay que pensar que en el 92 la democracia española tenía 14 años, a los 14 años la democracia ya no te merece la pena y decides quemarla. Bueno, por no extenderme. Entonces, hay otros descubrimientos que se pueden hacer sobre el año 92 y evidentemente a mí lo que me llevó a decir la película era que este suceso de la Cámara del Parlamento en mi propia comunidad autónoma, quitando la ciudad de Cartagena, es un suceso completamente olvidado que no recuerda absolutamente nadie. Yo lo recuerdo con 11 años mirando la televisión, pero preguntándole a mis padres en Murcia, en la capital, y a otros amigos de mis padres que recordaban de ello y pensar que me lo había inventado. Lógicamente, se juega de manera un poco particular con esos eventos de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, que también, si uno los revisa ahora, incluso también en el propio 92 en España, es de plataformas universitarias, es de plataformas de movimientos sociales, son unos eventos que están muy atravesados por un discurso, por un renovado discurso muy imperialista, muy españolista, nacionalista español, que ahora lo ves desde el punto de vista postcolonial y llama un poco la atención, ¿no? Esa especie como de... ¿Por qué? Porque en el fondo no se diferencia tanto con el nacionalcatolicismo franquista, ¿no? Esa especie como de vencer en España como una especie de potencia. Pero bueno, de lo que va en el fondo la película es de intentar descubrir con de minúscula todas esas pequeñas contradicciones o esas grandes contradicciones que atravesaba el país, porque en el fondo de lo que trata el 92 en España es de cuando, por así decirlo, se institucionaliza el modelo económico basado en el turismo, basado en lo agrario y basado en el sector servicios, que es el que nos ha llevado más adelante a las crisis económicas, el alto desempleo y ahora mismo, por ejemplo, con el COVID, a una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Y es de esa vulnerabilidad de la que se alimenta la ultraderecha. Porque en el fondo esta película de lo que habla es de cómo todos esos sucesos están generando un enorme rencor, una enorme rabia y una enorme sensación de abandono entre muchas capas de la sociedad. Entonces, ningún tipo de ánimo por mi parte de reforzar la idea de descubrimiento de América con mayúsculas. No, no, por supuesto. Si justamente se trataba de ver cómo estaba operando en varios sentidos. La pregunta sería, ¿el año del descubrimiento qué año es? Claro, esa era la pregunta que te decía, como si es el 2008. O sea, si hay una lectura en la que se puede hablar de la crisis de 2008 que está presentada en toda la película como un año de descubrimiento de un relato histórico totalmente parcial en la construcción de la memoria de España, o es el actual mirando hacia atrás. Es decir, me parece que hay varias capas. Sí, hay un pequeño puzle en el título de cada espectador. Tiene que acertijo, mejor dicho. Hay un pequeño acertijo en el título de cada espectador o espectadora. Tiene que acertijo. Es muy interesante esto que decías. Ahora, si quieres, como volvemos en un rato al tema de que no se recordara la quema de un parlamento, que es un hecho como que no ocurre todos los días, desde luego, y menos en una ciudad como Cartagena. Pero antes, en relación con estas lecturas que decías que ya se estaban produciendo en el año 92, digamos como contrahistorias o relatos contrahegemónicos acerca de los fastos, como del gran descubrimiento de América y demás, desde lecturas como poscoloniales, si quieres, me llama la atención, y también para que el público acá en México te conozca un poco más, tú formas parte de un colectivo que se llama Los Hijos, con el que has hecho varias películas, y me llama la atención como que Los Hijos es un colectivo que está más preocupado por cuestiones como de cinefilia, quizá, cuestiones como de intersexualidad, relación con modos de trabajo, pero digamos como que es un aspecto, aunque organizativo también, pero muy formal. Y tus películas, como en solitario, están cada vez más tratando cuestiones de historia, de memoria y de política, que también es algo que le pasa a Javier, con su película Anunciaron Tormenta, que también está acá en el festival, y que aborda el pasado colonial español, desde una perspectiva crítica. Entonces, un poco, ¿cómo es este tránsito, como desde preocupaciones más formales a cuestiones más políticas? Sí, sí, es muy así. Yo creo que al haber sido estudiantes de cine, y al habernos encontrado en una escuela de cine, la Ecam en Madrid, a Natalia, Javier y a mí, al principio nos salió un cierto cine cinéfilo, aunque fuese un cine que hablaba mucho sobre cine, pero también intentaba desmontar y cachondearse de algún tipo de fórmulas documentales que se estaban dando en España, ¿no? Pero sí que había esa intertextualidad, aunque en el fondo, incluso en una película tan metacinematográfica como los materiales, el asunto de la memoria y de la identidad y del territorio está, aunque quizá no sea el elemento fundamental. Yo lo que creo, yo creo que es una cuestión que también le pasa al colectivo, no es una cosa solo de nuestro trabajo en solitario, al propio colectivo, a partir del año 2011, también es cierto que con los materiales llegamos como un poco a un callejón sin salida, era como que no podíamos llegar más al grado cero, a lo mejor del minimalismo, de la abstracción, pero la crisis económica y el 15M en 2010 y en 2011, yo creo que nos rompen de tal modo que nos obligan, no es que nos obliguen, sino que hay una demanda por nuestra parte, en los tres, de intentar hacer un cine que se aproxime más a la realidad más cercana, a la realidad más concreta y más tangible. En ese sentido, hay un cortometraje que hicimos en 2012, que se llama Enero 2012 o La apoteosis de Isabel la Católica, donde hacemos un retrato de ese Madrid anónimo, muy aplastado por la crisis económica, un retrato de rostros en una cafetería de gente que puedes imaginar que está en el paro, buscando trabajo y tal y de cual, también lo poníamos con un discurso institucional, que era el del autobús turístico de Madrid, donde se hablaban de las calles de Madrid todo el rato como celebrando la magnificencia de España y el Imperio Español, y entonces, bueno, el poder siempre intenta legitimarse como pueda, sea a través de monumentos o a través de itinerarios turísticos. Entonces, yo creo que fue ahí, porque ahí es donde, en 2011-2012 es donde yo empiezo a trabajar en el futuro, y nuestro último largometraje Árboles también, de alguna manera, aunque no iba tanto sobre el pasado colonial español, sí que intentaba compartir vivencias de la gente que se había quedado en los barrios abandonados de la periferia española después de la especulación inmobiliaria y vincularlo también con historias de Guinea Ecuatorial. Eso, para Javier, es ese hilo que le lleva a hacer anunciar un tormento. Entonces, es la crisis. La crisis rompe el país en el que estábamos, y yo siempre lo digo que las películas que hago sobre el pasado reciente de España son una búsqueda por mi parte de intentar encontrar herramientas para entender mi presente, porque es como si yo me hubiera metido en un portal interdimensional en 2010 y hubiera aparecido en un lugar que se parecía mucho a España, pero que ya sus leyes funcionaban de otra manera y todo lo que yo había construido de pronto se evapora. Intentar entender qué es lo que había pasado es lo que me lleva a hacer estos trabajos en solitario. Y sí, como en la reflexión sobre la memoria, o sea, tu película de algún modo es una película como sobre la memoria histórica, lo que pasa es que la memoria es reciente, pero me parece como que es muy interesante esto que decías, como de que no se recordara, como por volver a la pregunta anterior, no se recordara esta quema del parlamento, o sea, como que tiene que ver con una especie como de coágulo extraño en la memoria, como compartida que hace que determinadas cosas no se recuerden. Y sin embargo, la discusión en España sobre la memoria histórica es una discusión que tiene mucho más que ver con el legado como de la república y del franquismo. Y esa es la discusión que está ahora, digamos, en los medios y que se ha vuelto evidentemente mucho más cruenta con la ultraderecha en el parlamento. ¿Cómo ves la presencia en tu película como justamente de esa parte de la historia de España, o sea, del franquismo y de la relación que pueda haber en tu película entre ese discurso de memoria histórica y el hecho de que tengamos episodios tan recientes como que queden olvidados? No sé si ves algún tipo de conexión ahí, si es una especie como de malendémico, ¿cómo funcionaría? La conexión es total, ¿no? Es decir, todos los sistemas de poder se construyen, se intentan construir sobre la propaganda y si no son democráticos más, ¿no? Entonces, bueno, pues los 35, 39, 40 años de dictadura, ¿a cuántas generaciones realmente afectan, no? Y con qué resistencias tienes que vértelas para intentar sacar a todos los desaparecidos de las cunetas o hacer realmente una pedagogía histórica cuando es que en el fondo los descendientes del franquismo ocupan los principales puestos de poder de... No digo con esto que no sean demócratas, ¿no? Pero bueno, la transición no deja de ser un acuerdo de mínimos y por desgracia, pues asuntos como el de la memoria histórica siguen siendo una asignatura pendiente. Que hasta hace poco tampoco los partidos políticos querían tomarse muy en serio o no se lo querían tomar para nada en serio, ¿no? También ha habido muchas asociaciones vecinales y de memoria histórica que han hecho un trabajo de presión que es el que poco a poco ha ido funcionando. En el caso del año del descubrimiento, hay que decir que el punto de partida de Raúl Liarte y mío como guionistas es averiguar qué pasó en Cartagena en el 92. El propio Raúl es cartagenero y es hijo de un trabajador del astillero. Pero esto no deja de ser un punto de partida porque a medida que empezamos a investigar la película se nos empieza a ir de las manos, ¿no? Se nos empieza a desparramar porque empezamos a conocer a gente que nos presenta gente que empezamos primero a conocer a los participantes originales de los disturbios, los líderes sindicales. Hacemos castings también para hacer esa radiografía de cómo están los trabajadores, las trabajadoras y el desempleo en la actualidad. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que la película se ha convertido en otra cosa, se ha convertido en un gran retrato colectivo de la clase obrera, no del 92 hasta la actualidad, sino desde el final de la Guerra Civil hasta la actualidad porque nos vamos dando cuenta que muchas de las personas que habían trabajado, que habían formado parte del sindicalismo en los años 80 y 90, es gente que venía del antifranquismo, del Partido Comunista, que son a su vez hijos de republicanos exiliados o purgados y a la vez sus hijos son los que también forman parte de los movimientos antimilitaristas. Es decir, como que nos damos cuenta como que hay toda una generación, hay un gran hilo de personas disidentes que han estado luchando un poco por los derechos tanto democráticos como civiles como laborales. Y de hecho la película iba a durar más, tenía otro capítulo más que analizaba de manera más específica el antifranquismo porque es que nos encontramos en el propio rodaje con relatos súper interesantes. Entonces, en la película no dejábamos de intentar conectar un montón de voces que se habían quedado a lo mejor desconectadas precisamente por el paso del tiempo y reunirlas en un mismo contenedor. Por eso la película también intenta ser muy plural y muy coral dentro de sus puntos de vista, también dando cabida a personas que tampoco opinan distinto. Para mí era importante que la película fuera un gran debate y no solamente una visión unidimensional. Pero vamos, en ese sentido, el aspecto de la memoria histórica y creo que hay algunos de los momentos más sobrecogedores de la película es cuando se habla de cómo es la posguerra en Cartagena y todo lo que supone y el terror que a día de hoy y cómo además se ve muy bien cómo el franquismo adormece y por la fuerza del horror secuestra la voz y la memoria de la población. Sí, además hay un personaje mayor que vive el franquismo y que se declara de manera abierta, como nostálgico del franquismo. Y a pesar de que estamos escuchando la voz de una persona que lo ha vivido y que declara su nostalgia por una experiencia de vida, vemos en España hoy como una nostalgia del franquismo por individuos de nuestra generación que en absoluto lo han vivido. Es decir, como que se vuelve conflictivo esto. La película está construida por una suma de memorias personales que en muchos casos son muy contradictorias, pero dentro de esas contradicciones creo que es interesante poder entender de dónde proceden los discursos, porque a veces nos protegemos de los discursos que no queremos escuchar y creo que es responsable, si uno se considera un demócrata, poder aproximarse a los discursos con los que uno aparentemente en un primer momento está completamente en desacuerdo. Claro, y pensaba justo como esta dificultad como para poder entendernos también como país. Si hay tanto conflicto acerca del relato, como del franquismo y de la república, pero sin embargo no somos capaces de recordar, incluso como por personas que lo han vivido, acontecimientos que pasaron hace menos de 20 años. Claro, ¿cómo vamos a poder hablar y entendernos si estamos hablando de lo que ocurrió en el año 34, en el 36, en el 39? O sea, hay una especie de cortocircuito ahí como que yo creo que tu película lo muestra de manera muy evidente y muy cercana, como de algún modo. Como es interesante porque sabes que acá en México, semanas antes de que empezaran los Juegos Olímpicos del año 68, o sea, en un contexto, digamos, semejante, de alguna manera, se estuvo produciendo durante todo el verano. El movimiento estudiantil muy fuerte, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en otros lugares, que también era una suma de movimiento estudiantil y movimiento obrero y como vinculado a luchas sindicales y que acabó con una... Bueno, fue aplastado con una terrible matanza al día 2 de octubre a semanas de que empezaran los Juegos Olímpicos. Y sin embargo, en México sí hay... Quiero decir, el recuerdo que se tiene en el año 68 está vinculado al movimiento estudiantil del 68 y a la masacre y no tanto los Juegos Olímpicos. Digo, por pensar en ese paralelismo, como con lo ocurrido en Cartagena y en España. Bueno, claro, a ver, no hay paralelismo porque una masacre de esas características... O sea, las que se vieron en el franquismo, pues yo no fueron... O sea, bueno... Pero bueno, una pregunta que yo me hacía era por qué no se recuerda, ¿no? Por qué no se recuerda que se convoyó el Parlamento de Cartagena el 3 de febrero del 92. Y yo creo que no se recuerda porque en el fondo a casi nadie le importaba. O porque a casi nadie le quería importar, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente una especie... Hay que entender, ¿no? Cómo hay un esfuerzo mediático muy potente vinculado a... En la transición y vinculado también a los partidos dirigentes en los años 80. Cómo de intentar vender esa idea de que España tenía que entrar en la Comunidad Económica Europea. Y hay como una enorme cantidad de series, de películas, de literatura que se produce principalmente por las clases burguesas. Y que, por así decirlo, toda la heterogeneidad o todos los planteamientos más políticos o militantes que había en los años 70 se desvanecen con mucha rapidez. Y hay como una idea, una imagen colectiva muy fuerte de que el país en su totalidad es clase media, ¿no? Yo creo que eso nos lo creímos y en la crisis del 2010 nos dimos cuenta de que no. De que no éramos tan prósperos como queríamos y que nuestro suelo era muy vulnerable. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú crees que eres clase media, tengas la ideología que tengas, si tú no vives en una ciudad que está experimentando la crisis industrial, porque las ciudades y los barrios como Gijón, como Sagunto, como San Fernando, como Reynosa, como Bilbao, como Ferrol, como Cartagena, que han vivido estas circunstancias, la gente lo recuerda. Porque el nivel de desesperación y de dolor que se produjo con la pérdida de empleo asociado a un deterioro tremendo de las ciudades, a mí en Cartagena me decían que en los años 90 no había ni un solo bar abierto. Estamos hablando de sitios que se hunden, ¿no? Y que eso lleva... Todo el mundo recuerda familiares que se suicidan o gente que se engancha a la heroína. Es decir, si te toca de cerca, pero a nivel solo urbano, si vives en ese barrio, pero si tú no vives en ese barrio y eres de clase media, ¿cómo nos relacionamos con las reclamaciones laborales? ¿Cómo vemos en la televisión mostradas a los trabajadores y a las trabajadoras en la actualidad cuando hay una serie de manifestaciones, una serie de disturbios, una serie de reclamaciones? Si uno se considera clase media, todo eso lo va a ver con una enorme lejanía. Lo va a ver con una enorme lejanía porque al final la reconversión industrial, pues sí, no se hablaba de otra cosa en los periódicos y en los informativos, pero no dejaba de ser una fotografía en blanco y negro en un periódico de la mañana, ¿no? Y yo creo que por un lado la gente estaba tan deseosa de creerse que era rica, tan deseosa de que los Juegos Olímpicos saliesen bien y de poder demostrarle como el pariente pobre que quiere sorprender a sus primos ricos cuando va a verlos a Navidad, ¿no? Y se alquila un coche caro para que no opinen mal de él. Estaba el asique del país. Estaba la idea de que había que demostrar que éramos los más guays. Entonces, todo lo que no formara parte de esa idea era algo que ni interesaba y que aparte nada puede salir mal, ¿no? Esto es lo importante. Lo que pasa es que eso que era lo importante, esa idea de entender la política como macroevento cultural, esa idea de entender el estímulo económico de un país como especulación inmobiliaria y atracción de capitales de multinacionales de inversión que vienen al país, invierten y se largan, o sea, si lo pensamos en la... Sí, tengo todo, tengo todo. Perdón. Que es exportable a los países emergentes, ¿no? Puedes ver en Brasil, lo puedes ver en China, lo puedes ver en Polonia, lo puedes ver en un montón de... O sea, Copa del Mundial de Fútbol, Exposición Universal y Juegos Olímpicos, ¿no? Es casi un modelo de especulación transnacional. Sí, sí, es como el... Bueno, Javier habla de esto, yo creo, como del arreglo espacial, como de este tipo de macroeventos, como impulsores, como de estas economías, como... el 92 se convierte en el modus operandi de las organizaciones autonómicas y nacionales. Y creo que también hay una cosa que tiene que ver con que como esas luchas sindicales, el desmantelamiento industrial ya había ocurrido y con éxito en otros países cercanos, O sea, como que el tacherismo es el nos 80 en Inglaterra, con lo cual, para cuando llega a España con algo de retraso, esa pelea está perdida, digamos, ¿no? O está siendo perdida en otros lugares, o sea, como que hay un discurso como que ya como ha podido, digamos, por lo menos con las luchas como obreras y mineras en Inglaterra. ¿Cómo fueron esas negociaciones con la comunidad económica europea? ¿Cuánto peleó el Partido Socialista de Felipe González? ¿Cuál era su programa económico en el año 82? ¿Y por qué decide fichar a una gente neoliberal como Boyer y Solchaga mirando lo que estaba sucediendo en Francia? Esos asuntos yo no me los tengo con detalle, pero serían muy interesantes de conocer, ¿no? Pero no creo que hubiera mala fe, aunque sí que es cierto que cuando uno profundiza en la reconversión industrial se da cuenta de que fue enormemente chapucera y eso en la película no es un... Cuando se habla de todo el caso Kío y se habla de la rosa y cómo venden por cuatro duros a fondos sin inversión sin mantener ningún plan, eso no es una cosa excepcional, eso pasa en muchos sitios en España, es decir, esta cosa de chapuza o de intentar vender, mal vender los muebles caros de una herencia de un familiar, de un antepasado, ¿no? Pero bueno, hay algo de... O sea, la fuerza sindical también a partir del 92 experimenta un declive, ¿no? Porque la propia constitución o la propia idiosincrasia de los sindicatos de concentración cambia, ¿no? En el fondo yo lo que quería debatir con la película es cuál es el futuro del trabajo humano y cómo podemos sustraernos a inercias que nos pueden envilecer. Sí, y es curioso porque como están apareciendo, tu película es un ejemplo claro, y luego como cuando entremos un poco más en ella podemos como revisarlo, pero también Putamina, por ejemplo, Chus Domínguez o incluso como la película de Elisa Cepedal, como que también trabaja sobre las mimas en Gijón, como sobre el futuro del trabajo justamente y sobre todo como la destrucción del tejido sindical de algún modo. Como que me llama mucha atención como que haya una vuelta por lo menos en estas películas como que son todas recientes a mirar las luchas sindicales, ¿no? Cuando como el relato como de las nuevas izquierdas como justamente a partir de los años 90 y demás es como mirar, o sea, quiero decir, abandonar como la forma como de la lucha sindical, ¿no? Y de repente estamos como revisando, no sé si lo ves así o no, pero en tu película hay una cierta como reivindicación de algún modo como de las luchas sindicales, ¿no? Como modo de organización. A ver, yo siempre tenía la sensación de que la reconversión industrial había sido muy poco tratada, tenés Los Lunes al Sol de Fernando León, tiene algunas otras películas, pero realmente para la cantidad de población a la que afectó no es una... Y tiene un potencial bastante desestabilizador y bastante subversivo porque impugna en buena medida muchas de las decisiones que se tomaron en los años 80 y 90 a nivel español, ¿no? Si bien es cierto que también fuimos muy cautelosos de no construir una película en una clave de nostalgia obrerista, ¿no? Es decir, ese mundo del que se habla es un mundo que no va a volver, ¿no? Y sí que es cierto que hay una referencia interesante, ¿no? Es decir, es bueno conocer la capacidad y la cohesión social que tenían estos sindicatos en aquel tiempo, ¿no? Pero sí que para nosotros en la película era muy importante y es uno de los motivos y quizás no está lo suficientemente representado, pero lo está en la medida de nuestras posibilidades que el elemento ecologista o el elemento feminista apareciera en la película para, de alguna manera, de hecho, es la única voz que critica un poco esa idea de que haya que salir, o sea, que haya como que mejorar el empleo o que el horizonte de las reclamaciones sindicales sea una nueva industrialización, ¿no? O sea, incluso la presencia femenina en la película es muy importante y yo creo que cualquier movimiento transformador tiene que tener en cuenta tanto aspectos materiales como aspectos de género o ecologistas o de otro tipo de movimientos, ¿no? Y ahí fuimos bastante cuidadosos, ¿no? Porque sí que a veces puede haber una cierta inercia nostalgia nostálgica, obrero estatal, que remite a unas estructuras sociales de los años 70 que a lo mejor ya no existen o a lo mejor la imagen que tenemos del obrero o de la obrera es una imagen mucho más heterodoxa, migrante, racializada, etcétera, ¿no? Entonces, aunque la película está muy basada en el mundo del trabajo, fuimos muy conscientes de que teníamos que enriquecerla con otras disidencias. Claro. Sí, yo creo que es una de las cosas interesantes, como que el punto de vista de cómo se aborda la lucha sindical y el trabajo desde ese punto de vista no es el nostálgico, precisamente, no es desde el interior de ese discurso de ese sentista, ese sentista, ¿no? Pero, sin embargo, tampoco es cancelando por completo la posibilidad de que ahí pueda haber una experiencia que nos pueda servir, ¿no? No, no, claro. Que es lo que me resulta como más interesante de ese punto. Y son aprendizajes muy válidos y son lecciones muy válidas. Lo que pasa es que también han generado, y eso se ve en la parte final del film, una especie de atasco, ¿no? De sensación de impotencia muy fuerte de la que hay que intentar salir. Y, bueno, yo creo que en la película sí que hay como pequeños destellos por los cuales uno puede entender que nosotros no queríamos hacer una película desoladora o desesperanzada, ¿no? Es decir, yo creo que hay alianzas posibles, pero a lo mejor son alianzas que tienen que darse más allá de los compartimentos en los que a lo mejor nos movemos actualmente, ¿no? A nivel político. Claro. Y como por ir un poquito como a la película, como... Sí, sí. Estamos... Estamos hablando de política, casi. Estamos ahí. Como, no sé, como que me gustaría que nos platicaras algo como sobre las referencias, como que tenías en el proyecto, como vi una charla muy interesante como que diste en el Centro de Arte 2 de mayo hace tres años presentando la película antes de... Supongo que antes de empezar a grabar o cuando estabas haciendo como los primeros como trabajos, ¿no? Y mencionabas como dos referencias que yo como también vi muy claras cuando vi la peli que es como La batalla de Org Rift de Jeremy Deller y la comuna de Peter Watkins, ¿no? Y que son dos películas como que trabajan con la idea de la reactuación, ¿no? Que es algo que está muy presente en tu película y también en el futuro, ¿no? Como desde otros lugares. Entonces, como un poco como piensas como este dispositivo como de la reactuación y como piensas su eficacia también, ¿no? Y también en relación con los participantes, ¿no? No tanto como con también con las audiencias, ¿no? Sí, esa presentación fue justo, creo que habíamos ido a Cartagena por primera vez para hablar con José Ibarra, que es uno de los participantes de la película y que había escrito, estaba escribiendo un libro precisamente como historiador porque es trabajador, sindicalista, pero también historiador. Y esto que comentas es muy interesante porque esos referentes relacionados con la reactuación, con el reenagment, fueron, eran, claro, en el futuro esta idea de volver a poner en escena un tiempo pasado, ¿no? Y esta película iba a ser la versión diurna del futuro, un montón de gente encerrada en un espacio que por el motivo que sea no pueden salir como si fuera un espeño ángel exterminador, donde, al ser una película diurna, se incorporaba el diálogo, que era algo que en el futuro no estaba. Lo que sucedió es que esta idea de ficcionalización, esta idea de como de reconstrucción, a medida que Raúl y yo, gracias a Ibarra, íbamos conociendo a los protagonistas originales de los hechos, bueno, el propio Ibarra estuvo allí de joven, claro, nosotros entrevistamos a los líderes históricos para, con sus entrevistas, luego eso, convertirlo en unos diálogos y trabajar con jóvenes obreros que nos cuenten historias de su vida actual, pero también repitan diálogos de entonces, para que la película, siempre, para mí, la película tenía esta temporalidad ambigua, tú estás viendo algo que parece del 92, pero te recuerda la actualidad, de repente parece que estás en la actualidad, para mí era muy importante vincular la crisis del 92 y la crisis del 2008 a través de la clase social que más la había padecido, y cómo se reflejaban la una a la otra y cómo esa clase social realmente parece realmente muy encerrada estructuralmente en sus condiciones. Cuando conocemos a estas personas de repente nos conmueven, nos conmueven y nos damos cuenta que su voz nunca se ha escuchado, a lo mejor se ha escuchado a nivel local, que bueno, son personas conocidas, algunas de ellas y algunas de ellas concretamente están en asociaciones de memoria histórica, pero nos damos cuenta que la película requiere de que salgan ellos hablando de sus propias experiencias, es decir, no pueden ser ellos una fuente secundaria o primaria, bueno, no sé cómo sería. Eso va haciendo que la película poco a poco se vaya aproximando a un territorio más directo, más testimonial, se vaya aproximando más al cine de personas como Eduardo Coutinho o de Fred Weisman, que son referencias con las que empezamos a trabajar todo el equipo a medida que vamos haciendo la película. Se mantuvieron ocho secuencias de ficción, hay una que aparece de fondo, que es un señor que está como borracho hablando en la barra del bar, pero a medida que íbamos haciendo castings, a medida que la gente de Cartagena nos iban contando las historias, la gente anónima, iban viniendo a los castings contándonos cómo era su vida, cómo veían el barrio, cómo eran sus proyectos, Raúl y yo nos íbamos dando cuenta de que cualquier cosa que ellos nos contaran era más relevante o más procedente para el film que queríamos hacer que cualquier cosa que pudiéramos escribir. Entonces, sí que es cierto que se mantiene esa cuestión de ficcionalización en el aspecto de que está todo rodado con cámaras de los 90, ellos van vestidos como si fueran de los 90, pero a la vez podrían estar vestidos, o sea, es como un vestuario ambiguo, que ahí Rebeca y todo el arte y la decoración parecería pertenecer a los 90, ¿no? Entonces, fuimos despojándolo para llenarlo de las historias de todo el personal que íbamos conociendo, que lo íbamos conociendo además de la manera más diversa y de hecho el problema muchas veces fue acabar de... Raúl nunca paraba de proponerme gente y gente y gente para que la película no acabara nunca, ¿no? Además, es algo que eso se ve en la peli, como que la primera secuencia donde está este sueño que yo creo que es Raúl, ¿verdad? Raúl es el guionista y después está esta secuencia que casi parece una continuación del futuro, como en esta especie de fiesta donde no se entiende nada y demás, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en la película como ese dispositivo así como más más formal en el sentido de más ambiguo, ¿no? Como una experimentación como un poquito como más acusada va dejando lugar a una película de testimonio prácticamente, ¿no? Y la segunda parte de la película y la parte final ya son discursos largos, perfectamente coherentes y demás, ¿no? O sea, como que también organiza la película esto, De algún modo. Sí, sí, es decir, nosotros se me ve bien, ¿no? No es que se está yendo la luz. Yo no tengo esa estructura estaba ya inicialmente porque, bueno, nosotros lo que trabajábamos era con una serie de temas que íbamos proponiendo, ¿no? De manera individual o de manera colectiva o hablarnos de estas cosas o hablar entre vosotros de estas cosas y luego durante tres meses o dos meses el montador Sergio y yo solo estuvimos con un tablón gigante estructurando esos 45 o 50 personajes que tiene el film, ¿no? Pero sí que había una idea, un primer capítulo que describe, por así decirlo, un territorio que es Cartagena y un mundo que es el mundo del trabajo y que funciona como una presentación de personajes. Un segundo capítulo donde todos esos personajes empiezan a discutir entre sí que al final funciona como una radiografía del presente de ese lugar y un tercer capítulo donde ya aparecen los disturbios, entra el tema de la película y entendemos lo que pasó y por qué lo que pasó ha condicionado el presente de ese lugar y qué cosas sucedieron ahí, ¿no? Es decir, la película va como recordando el 92 poco a poco de vez en cuando desde el cartel del inicio a los anuncios que van apareciendo pero no es hasta ese tercer capítulo cuando, por así decirlo, tienes ya la información que te permite descodificar muchas de las cosas que has visto y un proceso de construcción de novela de Tolstoy o sea, era como complicadísimo enhebrar toda esa conjunción de historias. Sí, sí, o sea, me imagino que si la película se ve como una especie de cuadro de historia del Museo del Prado como contracuadro gigantesco como un mural enorme hasta lo que tenéis en la sala de montaje tenía que haber sido delirante, y es muy curioso como que justo esa última parte que es la que está más anclada al acontecimiento histórico y también como al compromiso con el personaje como con su relato como con el testimonio esto que decías como de darles ese espacio y no enterrar tanto en juegos formales justamente se convierta en un lugar donde hay testimonio de manera más clásica y hay uso de archivo de manera más masiva ¿no? Como un poco como fue el trabajo como con los archivos y como fue vuestra relación como con la televisión de Cartagena que supongo que serían quienes filmarían o grabarían esto Cartagena se portó súper bien nos cedió el material y nos permitió verlo no como otras televisiones televisión española nos costó más conseguir ese televiario y bueno es más complicado acceder a ese archivo a ver hay que entender que al principio es que no sabíamos que había pasado porque había algo de Merateca había un libro que se llamaba La quema de la asamblea que era la colección de un cronista de la prensa de entonces y estaba el propio José Ibarra escribiendo Cartagena en llamas que es el libro que es un libro ya histórico donde se describe bastante bien lo que sucedió pero cuando yo empiezo a hacer la película él está escribiendo su libro yo no tenía acceso a ese material entonces claro por eso las entrevistas eran muy importantes por eso la hemeroteca era muy importante y íbamos intentando encontrar todo el material de archivo posible y había trabajadores que habían ido grabando en VHS en su casa cada vez que aparecía algo de información en las noticias de Telecartagena sobre lo que había pasado entonces yo me acuerdo Tano Jaime Moltó que fue coordinador de Izquierda Unida y es uno de los que aparece al final de la película que era uno de los de Bafán uno de los líderes sindicales de Bafán el que cuenta que su abuelo se murió de hambre en París después de la guerra civil yo me acuerdo que él un día me trajo un UDHS que había conseguido de un compañero y me trajo un tirachinas y me dijo mira creo que estas dos cosas te van a inspirar pero por favor devuélveme las o sea en todo este proceso de conocer a la gente también se establecían amistades y complicidades pero claro buscábamos todo el material de archivo que pudiéramos para entender que había pasado porque era muy difícil y muy complejo y de hecho eso fue alguna de las cosas más complicadas explicar mínimamente porque eran varios sectores industriales a los que les había pasado cosas muy distintas que habían hecho actividades muy distintas unas huelgas de hambre otros encierros otras movilizaciones etcétera y bueno sabíamos que el archivo era importante y Telecartagena nos lo cedió y es el único momento que la película sale del bar en el momento del material de archivo y bueno yo creo que en la película se percibe bastante bien la violencia de los acontecimientos sí hace poco además vi una pieza de Telecartagena que estaba subida a YouTube hablando de que empezabas el rodaje ahí y que estaban como muy contentos ¿no? ha sido y pensaba mira que bien ¿no? como que realmente todo este material como pueda el ayuntamiento el ayuntamiento que además era una coalición con el PSOE el concejal se entendió perfectamente que era un proyecto que era interesante e importante para la ciudad en ese sentido nos han apoyado un montón y eso ha sido importante porque ha sido siempre una producción muy frágil ¿no? este tipo de proyectos son muy frágiles claro y te quería preguntar sobre esta idea como de como de limbo de oscilación entre dos tiempos como que tiene la película y qué relación tiene como con el dispositivo así más formal que tiene la peli de las dos pantallas para cómo está pensado esto si es justamente como por este juego como de una dialéctica entre los espacios o dos mundos o cómo llegasteis a la como la conclusión de que será el dispositivo que mejor podía funcionar ¿no? vale oye encienda la luz porque yo creo que esto ahora empiezas a tener mucho ruido sí ah va perfecto si mucho mejor si no se limpio lo del limbo es una idea inicial que está en el film porque porque esa idea de de un pasado que se refleja en el presente un presente que se refleja en el pasado una serie de generaciones que están como atrapadas en un círculo vicioso del que del que no pueden salir o del que les resulta muy costoso salir ¿no? la desigualdad ha aumentado en España esto es así es decir la movilidad social ya no es la que era ¿no? es decir el lugar la familia en la que tú naces te condiciona muchísimo te condiciona prácticamente todo no digo que sea imposible tampoco soy tengo aquí los datos de mi hermano el sociólogo pero entonces para mí era importante como comparar ¿no? hay un momento en que una chica cuenta cómo era su jornada laboral que se trabajaba de 5 de la mañana a 2 de la tarde y luego entraba en un bar de 6 de la mañana perdón de 6 de la tarde a 3 de la mañana ¿no? y la amiga le dice pero bueno ¿cuándo dormías? y la otra vez estuve así un año y medio ¿no? y de pronto esa chica que es joven una mujer mayor cuenta que cuando trabajaba en el hotel trabajaba todos los días de la semana de sol al sol ¿no? de repente esas mismas experiencias van generando como esa sensación de circularidad ¿no? de tiempo que no que no progresa o y el propio el propio sueño de Raúl al principio esa niebla ¿no? ese lugar donde están encerrados todos la gente de su trabajo que están envejecidos y que están como muertos todos muertos en una especie de lugar rodeado de niebla la idea del humo la idea de la niebla la idea de los gases lacrimógenos es una especie de motivo que va apareciendo toda la película con diferentes acepciones ¿no? pero desde el minuto uno la película te coloca en un lugar entre el sueño y la vigilia ¿no? o entre la vida y la muerte eso estaría y bueno podría dar más ejemplos ¿no? pero bueno había esta voluntad de conectar los dos tiempos lo de la pantalla doble pantalla no en su momento eso sí es una idea que aparece en montaje el principio del montaje como habíamos grabado con dos cámaras el montador le pide al auxiliar que lo que está grabado con dos cámaras poder verlo sincronizado y desde que lo vemos sincronizado pronto nos damos cuenta de que aporta bastante a la propia experiencia espacial del visionado del film por un lado le da como muchísima fluidez una fluidez como muy orgánica desde mi punto de vista al sonido los ambientes a la propia experiencia de estar dentro de un bar y por otro lado pues nos permite también una serie de asociaciones una serie de vínculos la película no deja de ser una suma de voces individuales que pertenecen a una colectividad muchas veces esos individuos no son muy conscientes de que pertenecen a esa comunidad y por así decirlo en la película muchas veces tienes un rostro y en la pantalla al lado un montón de gente es como que los personajes están acompañados y aislados a la vez hay como una distancia forman parte pero no forman parte del todo y entonces bueno hacerlo en doble pantalla nos permitía experimentar de otra manera con la imagen y generar todo tipo de asociaciones hay más ideas que puedo seguir contando pero no sé si estoy hablando mucho si estamos a mí me gustaba mucho por ejemplo si tú en una película quieres que dos personas se miren a los ojos y quieres verlo en la misma imagen los vas a tener de perfil pero ahora en esta doble pantalla los puedes ver de frente de tres cuartos mirándose viéndoles los dos ojos es decir no hay un plano contra plano el plano contra plano lo estableces tú en directo mirando la pantalla como la película nos como ese dispositivo también favorece que veamos esas interacciones y esas miradas en directo me parecía muy potente y luego también es como que puedes navegar más por la por la superficie del film es como que la película creo que admite más lecturas o más o más visionados porque en cada nuevo visionado vas a descubrir cosas que están aconteciendo en una u otra pantalla y eso para mí le daba como más riqueza o permitía elevirar más la mirada del espectador había una cosita más que te iba a decir ay que era se me ha ido seriamente pues igual es muy chulo esta idea de que es un dispositivo que a la vez puede separar pero puede unir también como esto que decías de la mirada y teníamos dudas teóricas terroríficas de es el fuera de campo la segunda pantalla hay un fuera de campo más allá de estos dos campos es la película un triángulo del que cada pantalla es un vértice y el espectador es el tercero bueno Sergio pero bueno era preocupante y era problemático y bueno luego la segunda pantalla también nos permite hacer esta en la parte final esta Wikipedia de repente de notas al pie donde te vamos dando como datos que nos va a ser interesante colocar y que nos habría gustado experimentar más pero bueno llegaba un momento en el cine que tampoco puedes sobre estimular al espectador con información sobre todo si la ven subtitulada de hecho en México va a ser la primera vez que se va a ver la película en un país hispanohablante que es algo que me hace muchísima ilusión la película se ha visto subtitulada bueno yo no sé si van a entender bien todas las conversaciones no las entiendo yo muchas veces cuando se hablan todos a la vez pero sí no eso es no te quería preguntar también como por hablar una cosita más como en relación con la forma con esta elección del high 8 como que high 8 supongo que como en el futuro habías trabajado 16 milímetros estaba asociado como a una época como high 8 es más un dispositivo como de vídeo de los noventas tuvo alguna consecuencia o sea cuando usted planteas un trabajo como con el formato de esta manera como asociado a la época historia sobre la que estás trabajando ¿tiene consecuencias sobre la metodología de trabajo o es solo una cuestión como de códigos visuales y como la memoria como afectiva de la textura de la imagen bueno a ver es una cosa un poco por un lado tiene algo como muy naif por mi parte que es como muy básico la idea como de aproximarte a una época y rodarlo en el formato de esa época es decir lo verdaderamente rompedor sería pues como cuando hacía Romer con la inglesa y el duque una cosa como súper eso me parece más desde cierto punto de vista más interesante lo que pasa es que bueno yo todo mi trabajo previo incluso videoinstalaciones o que hice previamente al futuro estaban siempre muy relacionadas con el asunto del formato y el formato doméstico la idea un poco como de utilizar el cine como para trazar relatos de la vida cotidiana y construir una microhistoria que se oponga a la macrohistoria al redato más oficial y más institucional es el aspecto temporal de utilizar tecnologías de la época pero también está el aspecto doméstico para hablar de asuntos comunes es que no me sale ahora el adjetivo adecuado que no sea condescendiente más allá de eso el trabajo de Sara Gallego se basó en intentar otorgarle a la película el high 8 ofrecía una cierta grisura en los contornos azuleaba bastante y a mí eso evidentemente cuando nosotros lo damos al futuro la mandamos al laboratorio y los del laboratorio nos dicen que dónde hemos encontrado esas latas del año 82 que se creen que son el año 82 sí 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 claro ahí dices bueno está bien porque es importante entrar rápido en la ilusión temporal por eso esa secuencia nocturna un poco más allá de la autocita de vais a ver ahora una peli igual que el futuro otra vez no esa secuencia nocturna está un poco metida también ahí para que la ilusión de que estás entrando en el 92 se mantenga y había eso de ese aspecto gris emocionalmente te lleva es una codificación cultural que desaparecerá dentro de 100 años solo sirve por ahora pero luego también esa cosa de ciudad industrial llena de contaminación llena de humo tan sumamente gris como la recordaba mi familia también entraba muy bien dentro de de la textura más allá de eso con Sara lo que trabajábamos era una iluminación muy ambiental que apenas se notase que la gente cuando entraba al bar entra en un bar y en un set de rodaje para mí es importante que el equipo sea el mínimo imprescindible es decir había dos cámaras y un microfonista y luego los dos camareros uno era el guionista el otro era el director de arte yo les daba indicaciones por walkie pero todos los demás estábamos metidos dentro de un almacén y rodábamos en cinta y a la vez rodábamos y esto tiene un poco que ver con lo que me comentabas hicimos un poco de trampa porque grabábamos también en tarjeta digital ¿por qué? porque nos dimos cuenta que las cámaras eran tan antiguas que si las teníamos grabando ocho o nueve horas al día se iban rompiendo los cabezales y podían ir deshaciendo las cintas eso no era muy problemático porque podía darle también un cierto rollo pero era importante tener un backup y luego porque yo iba a hacer tomas de dos horas o de tres horas yo me tiraba hablando o Raúl o Sandra ayudante de dirección se tiraban hablando con la gente y yo no quería que hubiera que cortar nunca entonces Sara era capaz de cambiar la cinta mientras la cámara la tarjeta de memoria seguía grabando ¿no? y esas imágenes las que estaban en la tarjeta de memoria como están utilizadas o sea porque esas partían de la cámara de Hi8 y salían como salían como una unidad de disco duro ¿no? como donde se grababa pero era la propia imagen de la cámara de Hi8 sí pero la que usamos en el 99,8% de la película es la de la cinta porque el magnético le imprime un grano especial pero ha habido veces que precisamente estaba justo cambiando de cinta y hemos tenido que utilizar produciéndolo el material de la tarjeta gráfica pero bueno este sistema que hasta que vimos con él fue bastante complicado llegar a ello y tiene un poco que ver con con cómo el dispositivo técnico operaba en el propio proceso pero lo importante era el proceso y la técnica se tenía que ajustar a a esas tomas de dos o tres horas que yo quería poder hacer y en relación con los participantes claro como participáis gente que es del staff ¿no? como del club de trabajo del equipo y como gente que fuisteis como seleccionando a partir del proceso de entrevistas y que quisieran participar en el proyecto ¿no? ¿cómo fueron esas decisiones? el trabajo dentro de ese bar como esa especie de agora extraña y también las decisiones de qué personajes como iban a tener más peso quienes se quedaban solo en los rostros ¿no? como que hay algunos como que aparecen solo como bueno había una idea de de que todos todos pudieran ser parte cualquier figurante había una idea inicial de que la película pudiera convertir a cualquier figurante en un personaje principal ¿no? a ver este tipo de proyectos yo lo tenía muy claro que son un 80% casting y el casting era lo que mayor que Bravero de Cabeza Media porque era teníamos a los líderes históricos pero era cómo damos con con toda esa población que vive en las afueras de Cartagena y que no conocemos yo no soy de Cartagena soy de Murcia y no no si podría sale algún sale un amigo mío que iba conmigo al instituto que es el que cuenta lo del turno americano pero yo en Cartagena entonces Raúl por un lado algunas de las personas que aparecen en la película son amigos de Raúl el último chico que sale hablando del sueño de los nazis es uno es su mejor amigo uno de sus mejores amigos la gente los chicos más jóvenes es gente que por ejemplo Raúl había fichado en en alguna casa de ocupa en algún concierto en alguna manifestación en algún antro particular Raúl iba por la ciudad todo el rato buscando gente y luego en asociaciones de vecinos con todo el trabajo vecinal íbamos incorporando al personal y luego entonces llegaba una segunda fase que era para mí incluso más complicada que era vale ya tenemos a estas personas que nos interesan pues porque en los casting nos han contado una serie de cuestiones que nos parece que aportan a esta especie de dibujo total también es gente que tiene como personalidad y articula su pensamiento de manera clara y entonces la pregunta era quién tenía que hablar con quién es decir qué personas de qué manera teníamos que vincularlos para que esa interacción fuera productiva y fueran direcciones inesperadas que para mí eso es el cine generar unas condiciones que me lleven a donde mi imaginación o mi inteligencia no pueden llegar es decir sumar una serie de voces que en esa interacción nos lleven a lugares impredecibles y esas decisiones fueron muy difíciles y yo no sé muy bien cómo las hacíamos me acuerdo que Sandra ayuntad y dirección estaba ya vinculada a los castings y Raúl y yo muchas veces también lo que hacíamos era uno de los tres tenía una primera charla con esta persona y luego le íbamos sumando gente funcionábamos un poco de esa manera pero incluso era como ¿quién habla con esta persona? ¿hablas tú? ¿hablo yo? y eso era muy complicado y bueno a veces salía bien a veces no salía bien y a veces ocurrían cosas increíbles como que tú veas a dos señoras que parece que se conocen de toda la vida y se han conocido un minuto antes y se ponen a hablar y se olvidan lo importante era dejarle darle tiempo y espacio al personal para que se explayara y generarles la confianza suficiente y la confianza la generas dejando unas normas muy claras es decir yo yo les dije a todos y cada uno de ellos qué preguntas se les iba a hacer y sobre qué se iba a hablar porque y luego ellos después de cada toma podían venir y decirnos oye he dicho he dicho esta cosa por favor no lo pongáis en la película porque me puede suponer problemas como por ejemplo que pierda el empleo eso te iba a preguntar como que había una relación como de que ellos pudieran revisar el material o pensar lo que habían hecho no tanto revisar igual sino más pensar y poder decidir si esto sí o sea repetía algo o sí o sea después de cada día de rodaje si alguien no estaba contento con lo que había pasado nos lo apuntaba yo tenía una lista de cosas que no que no debíamos evitar o de palabras concretas de la empresa en la que trabajaban que no podía no podía salir tampoco pudimos o sea si les hubiéramos puesto a revisar todo el material pues la película no se habría acabado nunca claro teníamos ese compromiso pero bueno ese compromiso también ayuda a que a ver la relación siempre va a ser una relación autoritaria es decir yo pongo la cámara y yo edito el material y yo tengo la última palabra no voy a no hay igualdad en el cine no hay igualdad a ese nivel pero bueno puedes intentar ser respetuoso y ser equilibrado bueno puedes intentarlo no debe tienes que hacerlo aunque luego nos gustan películas de malas personas pero bueno yo no yo no no me gustaría provocarle ningún problema a nadie porque haya salido o haya dicho alguna película que yo haya hecho bueno y la película además ha estado como funcionando muy muy bien en el circuito de festivales pero te quería preguntar por su recepción justamente en Cartagena no sé si la película la has exhibido ahí si han visto cortes o no 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 se ha visto porque porque ya os digo que se estrena en España en Sevilla en noviembre y ya después va a Cartagena y por eso para mí es tan especial y tan importante que se ponga en México porque es el primer país espanohablante donde donde se va a ver en Cartagena en Cartagena no se ha visto y cuando la vean pues ya os contaré qué opinan a lo mejor a lo mejor opinan bien a lo mejor opinan mal la verdad es que no lo sé como que sería interesante saber sobre todo sus protagonistas los que han participado en la peli como que que piensan bueno llevamos una hora y diez hablando ya sí 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 yo espero que se van a echar de la universidad no no vamos yo creo que podemos ir perrando ya la la plática si te parece no sé si tienes alguna cosa más alguna recomendación sobre la peli algo más que quieras decir antes de que no sobre todo es que estoy interesantísimo en saber cómo el público mexicano la la recibe porque aparte tengo un vínculo con o sea México siempre ha sido como súper importante para todas nuestras películas distrital hizo un foco de los hijos en 2011 el futuro se estrenó también en distrital pero luego se estrenó en los cines en tonalá y entonces de hecho para mí ha sido como muy yo he visitado México por trabajo pero también yendo a estos festivales y han sido experiencias a nivel vital mío muy muy importantes para para entender o para conocer otros ámbitos ¿no? y o para entender cómo bueno no sé entonces nada o sea tengo muchísimas ganas de de que la gente la comente la discuta y y bueno poder 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 comentarla más adelante pues creo que que todavía tiene un visionado en 6 season filming que vuelve a ser este este viernes yo creo que se proyectó ya en cine la película y tiene uno más todavía pero la verdad es que yo para esto es muy malo creo que como que la el visionado que queda es en en fin pues nada muchísimas gracias Luis por esta plática y espero que todo el mundo como disfrute como de la película y bueno pues nada más nada gracias a ti un saludo desde aquí me gusta que hayamos hablado más de cuestiones políticas que cuestiones cinematográficas la verdad porque agota todo en el dispositivo y nada ha sido un placer y muchas gracias al festival y a ti por por ser tan tan acogedores muchas gracias Luis que vaya muy bien hasta luego chao yo creo que han cerrado ya ¿no? sí